La Cámara Nacional de Comercio Capítulo Acapulco urgió a las oficinas regionales de la Comisión Federal de Electricidad en Guerrero a tener reacción inmediata para solucionar cortes de energía eléctrica producto de las lluvias, apagones que afectan económicamente a comercios adheridos a este grupo empresarial. Y es que ese domingo en la madrugada se registró un apagón por más de 15 horas en el primer cuadro de la ciudad, lo que obligó a comerciantes a cerrar sus negocios. Ha tenido una afectación ya a esta hora, ya de arriba de 120 mil pesos en productos perecederos como las palacerías, las neverías, pues las han sufrido, las merisquerías también están sufriendo pues estas inclemencias y esta falla eléctrica. Tras el apagón del domingo, los comerciantes lamentaron la nula reacción de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio eléctrico, pues aseguran haber tenido pérdidas cuantiosas en productos perecederos. Con imágenes de Jesús Tirado, informó Horacio Ramos, RTG Noticias.